Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos. Pues la verdad es que me entusiasma escuchar que cuando menos todos coincidimos en la importancia del parlamento abierto, igualmente celebro respaldo de poder tener estos tipos de prácticas. Yo les decía, hubo mucha gente que evidentemente estuvo buscándonos y la reflexión que yo hacía era que ahora no competimos mexicanos contra mexicanos desde el punto de vista de producción, sino competimos contra colombianos, contra españoles, indios, con Bollywood. Creo que el desarrollo del contenido mexicano coincido con el senador Damián, pues tendría que estarse desarrollando de otra manera. Creo que a pesar de que estamos buscando fomentarlo, yo honestamente creo que hay varias observaciones ahí a tomar en cuenta. No quiero ser reiterativo del sinnúmero de cosas que ya mencionaron, obviamente privilegiando también lo del T-MEC, y también mencionarles sobre la importancia de, yo no sé si ustedes recuerden, pero pues está el programa también del fomento del cine. Este tema nos está reconociendo y tampoco se está hablando del Instituto Mexicano de Cinematografía, que esto implica que tenemos que también buscar la manera de formular el decreto. Entonces veo yo muchas otras cosas que vale la pena incluir ahí en la discusión y obviamente también entender que a mayor competencia, a mejor oferta. Y así como hablábamos, pues de tener combustibles baratos y limpios, pues aquí tendríamos que tener también contenido sumamente competitivo. Entonces en este sentido sí destacar que el hecho o la importancia de poder tener coinversión extranjera, creo que es algo sumamente importante para las plataformas de streaming. Hoy tenemos acceso a través, como lo decía la senadora Xochitl, a través de salas de cine y plataformas, pero la verdad de las cosas es que inevitablemente nosotros estamos hoy perteneciendo a una generación que se le llama la generación instantánea, y es en donde estamos teniendo este contenido de manera inmediata, ¿no? Entonces simplemente agradecer también la consideración, aplaudir el hecho de que tengamos este ejercicio de parlamento abierto y que obviamente destacar que, pues al menos en ejercicios previos de parlamento abierto, no en el Senado, pero cuando menos sin Cámara de Diputados, pues que no sea tampoco una simulación y que verdaderamente se puede escuchar a los expertos en tratados internacionales, a los expertos en desarrollo de contenidos, y que de verdad sea una iniciativa de la cual, pues podamos salir todos pensando en que el cine mexicano puede tener el mayor potencial a nivel internacional. Muchísimas gracias por la consideración, presidente Cruz.